¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a este Pleno de Carácter Ordinario. Saludar a quienes nos acompañan hoy aquí, dar la bienvenida a todos los concejales, a quienes nos ven a través de la comarca y dar la bienvenida a quien es nuestra nueva secretaria, carácter interino, a doña Maite Charlez, y, en fin, después de este impas en el que el Ayuntamiento de Calanda hemos estado en una situación sin secretaria, es de agradecer que a la mayor brevedad ya podamos volver, en cierto modo, a la normalidad y por eso la semana pasada se incorporó y decidimos adelantar este Pleno porque es verdad que llevábamos un tiempo en ese impas que no podíamos avanzar o no podíamos hacer plenos con carácter ordinario. Así que reiterar la bienvenida, desearte lo mejor y decirte que, además de Calanda, tienes a la Corporación y a todos los técnicos del Ayuntamiento para ayudarte en los trabajos y en los quehaceres diarios. Así que, sin más, pasaríamos al primer punto del orden del día, que dice la aprobación de las actas de las sesiones anteriores de fecha 17 del 6 del 23, 26 del 6 del 2023 y del 30 del 6 del 2023. ¿Alguna aclaración o algún comentario? Sí, pues tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Sánchez. Gracias, señor Herrero. Quiero también, por parte de mi grupo, dar la bienvenida a Maite. Espero que aquí se sienta bien acogida y que trabaje todo lo que hay que trabajar en este ayuntamiento, que es mucho, ya lo sabemos. El comentario es que aprobamos ahora tres actas, nos quedan aún dos por aprobar. Espero que ya, con la situación normalizada, esto no se vuelva a repetir y cada Pleno tengamos las actas correspondientes. Solo eso. Gracias. Pues muchas gracias, señora Sánchez. Bueno, la situación no la hemos creado nosotros, es la que es. Nosotros somos aquí, estamos para trabajar por el municipio y, bueno, como siempre lo ha sido, pues así va a seguir siendo en el futuro. Y por eso digo que, justo en cuanto se ha incorporado la nueva secretaria, hemos decidido hacer este Pleno de carácter ordinario. Si bien ya adelanto que antes del mes de final de octubre va a haber otro Pleno para aprobar las tasas que irán incorporadas o las nuevas ordenanzas que irán incorporadas al nuevo presupuesto para el año que viene. Así que, como digo, esperamos y deseamos que la estancia de la nueva secretaria sea duradera en el tiempo, porque a quien peor le va, no a nosotros, no a la corporación, sino al municipio de Galanda, porque no se pueden aprobar los expedientes pertinentes y, por tanto, no podemos dar respuesta a las necesidades y a las solicitudes por parte de los habitantes de nuestro municipio. Así que, pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el primer punto del orden del día. El segundo dice, concesión de la medalla de la Calandria 2023, expediente 993-2023. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida a la corporación. Sobre el punto 2, visto el dictamen favorable de la Comisión de Cultura, Patrimonio y Deporte, visto que Miguel Portorés Monviela ha sido una figura clave para la localidad de Galanda, su dedicación y compromiso con el desarrollo y promoción de la historia de Galanda han dejado una huella imborrable en nuestro municipio. Visto que es autor, entre otros textos, de Memorias de la Tauromaquia Calandina, de 2013, o coautor, junto con Juan José Omeya, del libro de la Aurora de Galanda, una antigua institución, de 1991. Autor de Historia del Monte y Torre Castiel, un estudio de carácter genealógico que condense y resume su labor investigadora en el campo de la intrahistoria. Visto que se hace necesario un reconocimiento a todos aquellos que estudian la historia de los pueblos y dejan su legado de sabiduría para conocer el pasado de los municipios, y visto que la corporación municipal quiere, a través de la medalla de la Calandria, agradecer la labor que ha desarrollado durante toda su vida y sigue desarrollando, se propone el siguiente acuerdo, que el escritor e historiador Miguel Portoles Monviela reciba la medalla Calandria 2023, cuyo objeto es distinguir a aquellas personas físicas o jurídicas que por sus actividades han favorecido de modo notable los intereses generales de Calanda. Pues muchas gracias. Sí, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Sánchez. Gracias. Bueno, estamos de acuerdo. Mañana en el pequeño acto ya hablaremos largo y tendido. Ahora solo reconocer que es una persona que ha trabajado mucho en la historia, tanto tauromaquia como tradicional, tradiciones de Calanda, y está bien que se le pueda reconocer en vida, porque ya va entrando en añitos. Gracias. Pues muchas gracias, señora Sánchez. Pues bien, la concesión de la medalla de la Calandria que se hace desde el año 2019 y que esta corporación decidió condecorar, homenajear a personas, entes o parte de la sociedad que hemos decidido, ¿no?, que su aportación al municipio ha sido mucho y buena durante toda su historia, pues yo creo que es un acto, como digo, muy importante, más que merecido a don Miguel Portoles Monviela, y del cual, pues bueno, anteriormente, hace un cuarto día, se ha aprobado en comisión y no queríamos dejar pasar la oportunidad, pues de que, antes de ese acto de mañana, de inicio de fiestas del Pilar, del día del chupinazo, el primer día, día 11, día previo de las fiestas del Pilar, pues bueno, queríamos traerlo aquí al Ayuntamiento, simplemente, pues, hombre, como algo lógico y algo que debería de ser así. Podríamos haberlo aprobado a posteriori, pero también por eso traerlo hoy aquí como uno de los puntos a debatir o por lo menos a explicar y que sea consciente. Así que, yo sin más, yo creo que mañana será el turno para felicitar al galardonado, pero creo que es una decisión unánime, una decisión que merece y que yo espero y deseo que en este salón de plenos, pues también le acompañe muchísima gente del municipio, porque, como digo, la figura de Miguel, pues así lo requiere y la cual, pues de nosotros estamos, pues muy satisfechos y muy contentos de que una persona con tanta historia como él, pues, se le pueda galardonar con dicha medalla. Así que, pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones y votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, aprobamos la concesión de la medalla de la Calandria del 2023 a don Miguel Portolés Monviela. El tercer punto dice, autorizar la instalación de la obra escultórica predica en el desierto, en los terrenos municipales, junto al monasterio del desierto y encomendar a la comarca del Bajo Aragón el suministro e instalación de la escultura. Expediente 661 barra 2023. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Visto el proyecto Armonatura, que está llevando a cabo el área de turismo de la comarca del Bajo Aragón, consistente en una serie de tres esculturas situadas en diferentes puntos al aire libre de la comarca del Bajo Aragón y cuyos objetivos principales son la comunicación al del visitante con el escenario donde se proyecta la escultura. Vista la descripción de la escultura, consistente en un tambor a una escala aproximadamente 10 veces más de lo habitual y rodeado de un banco en semicircunferencia con dos tambores más pequeños llevando asociado un texto poético. Vista la finalidad del proyecto de revalorizar el patrimonio natural y extender la actividad turística de la comarca a zonas con menos presión, creando un turismo más sostenible, se propone al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, autorizar en los terrenos de propiedad municipal el paraje Monasterio del Desierto de Calanda la realización de cuantas actuaciones fuesen necesarias para la instalación de la obra escultórica. Segundo, dichas actuaciones deberán ser objeto de previa comunicación a la Dirección General de Patrimonio y Cultura. Tercero, encomendar a la comarca del Bajo Aragón el suministro e instalación de la escultura predica en el desierto, Monasterio del Desierto. Y cuarto, notificar esta resolución a la comarca del Bajo Aragón. Pues muchas gracias señora secretaria. ¿Alguna aportación? Pues bueno, como ya se ha dicho aquí, como ha explicado la señora secretaria, este es un proyecto que proviene de la comarca del Bajo Aragón, a la cual aquí hay personas que pertenecen a ella, que agradecemos que la comarca del Bajo Aragón tenga ese detalle para dar valor a lo que es el patrimonio histórico de este municipio. Hay que recordar que ese Monasterio del Desierto, que fue adquirido también por esta corporación municipal, por lo tanto pasa a propiedad pública y por tanto la comarca en este caso ha podido colocar o ceder o proponer la instalación de una figura, pues lo que digo que al final es lo que va a dar más valor a expensas, pues bueno, de todo el desarrollo que a futuro se pueda realizar en ese monasterio. Así que, como digo, reiterar yo mi agradecimiento a la comarca del Bajo Aragón por pensar en Calanda, por pensar en el Monasterio del Desierto y esperando y deseando que a la mayor brevedad posible se coloque y una vez esté colocado, pues bueno, ya invitaremos también a los ciudadanos de Calanda que vayan a visitarlo y que conozcan un poco en detalle de lo que va a consistir esa bonita escultura que estoy convencido que va a ser así. Así que, sin más, pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba la autorización de la instalación de la obra escultórica predica en el desierto. El cuarto punto, que son resoluciones de alcaldía, que os han llegado por el correo a todos los concejales. ¿Alguna aclaración? Pues entonces ya pasaríamos al punto número quinto, informes de la alcaldía y de los concejales con delegación. ¿Algún concejal con delegación o algún... ¿Quién? Pues tiene la palabra el señor Baldovín, concejal de Hacienda y de Personal. Gracias. Quería comentar que se celebró el pasado día 7 un campeonato de guiñote que en los últimos años se ha recuperado y que estuvo un tiempo que no se hacía. Es un acto bonito que llegamos a... que nos juntemos pues una gran cantidad de personas. En este acto concretamente más de 300 personas y pienso que es una cosa buena para Calanda. Dentro del campeonato comentar que fue gracias a la colaboración desinteresada. Tengo que decirlo aquí y agradecerlo tanto a Marcelo Meléndez, a Joaquín Olleta y Perico Luengo, que de manera desinteresada estuvieron colaborando y haciendo todo lo que estaba en su mano para que el campeonato, el concurso de guiñote saliese como salió. Quería decir que es una cosa que pienso que es buena para el municipio y que vinieron personas de más de 50 localidades diferentes, que quieras o no, pues nos hacemos nos hacemos notar fuera de nuestra zona tradicional o zona de aquí. Nada más. Comentar que es una cosa que la vamos a seguir manteniendo e intentando mejorarla año tras año cuando corresponda. Muchas gracias, señor Baldovín. Sí, tiene la palabra la concejal delegado de Bienestar Social, la señora Silvia Cobo. Gracias, alcalde, y buenas tardes a todos. Informaros que desde mi concejalía de Bienestar Social y como responsable del Centro Residencial Calanda, se nos ha concedido la subvención del aire acondicionado que solicitamos a la Diputación Provincial. La solicitamos para mejorar las condiciones de nuestros residentes y dicha subvención asciende a 10.524,58 euros. También como responsable del área social estamos preparando la octava marcha senderista contra el cáncer, que se hará para el próximo día 29 de octubre, con la cual los invitamos y esperamos la participación de todos. Muchas gracias, señora Cobo. Y ahora tiene la palabra la señora Esperanza Moreno, como responsable del área de Medio Ambiente. Buenas, gracias, alcalde. Como responsable del área del Medio Ambiente de este Ayuntamiento, os informo que el próximo 31 de diciembre de este año entra en vigor la nueva Ley de Residuos en la que se va a producir un cambio en la recogida y gestión de los mismos. Deciros que desde el pasado mes de julio estamos ya trabajando en diferentes foros, tanto con el Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Teruel y la Comarca del Bajo Aragón. A fecha de hoy todavía no hay ninguna decisión tomada al respecto, pero sí que os puedo avanzar que a lo largo del año que viene se van a producir importantes cambios, sobre todo en el municipio. Para ello, próximamente se darán a todos los calandinos diferentes charlas para concienciar a todos de la importancia de la nueva gestión que se va a producir y que va a afectar a todos los españoles. Sí que podemos avanzar que se va a producir un aumento de las tasas de recogida y gestión de residuos, que no solo va a ser en Calanda, sino que va a ser en todos los municipios de la comarca. Así que, como es un tema muy importante y vamos a hablar mucho de ello, os emplazo a nuevas informaciones que se irán produciendo a medida que vayamos avanzando en las decisiones que se vayan tomando próximamente. Os iremos informando de todo. Gracias. Pues muchas gracias, señora Moreno. Sí, tiene la palabra la concejal de Fiestas, Isabel Amiel. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, como concejal delegada de Festejos, quería informar acerca de las fiestas. Como todos sabéis, las fiestas comienzan mañana, día 11. El pasado 20 de septiembre aprobamos todos los actos programados en la comisión de Festejos. Estos fueron aprobados por unanimidad y, posteriormente, la semana siguiente salió el programa de fiesta, se puso a la venta y, esa misma semana, también se realizó la presentación de las reinas. Un día muy bonito y emotivo para las reinas. Son más de 40 actos programados, desde el día 11 hasta el próximo domingo, día 15, y organizados tanto por la concejalía de Festejos como, por supuesto, por diferentes asociaciones de la localidad, a quienes les doy las gracias porque sin ellos no serían posibles las fiestas. Esperamos mucha afluencia en todos los actos. En las judías se han apuntado ahora mismo unas 405 personas. En la revista, más de 200 y esperamos también a los tickets que se vendan ese mismo día en taquilla. Mañana, para el concurso de carrozas, hay 11 grupos concursantes. En el concurso de sangría, este año, se bate el récord con 16 peñas inscritas. Simplemente, pues, invitar a toda la población y a toda la comarca a participar en los actos programados y, bueno, siempre con prudencia, sensatez y a disfrutar con los familiares y amigos. ¡Felices fiestas! Pues muchas gracias, señora Lamiel. Y a continuación tiene la palabra la concejal delegada de Turismo y Comercio, la señora Laura Martínez. Gracias. Buenas tardes a todos. A mí me gustaría informar de los dos últimos actos que se han llevado a cabo desde la Concejalía de Comercio, Turismo y Digitalización. El primero es la Feria de San Miguel de Calanda, que se celebró los días 23 y 24 de septiembre. Fue la segunda edición. Es un evento que hemos conseguido recuperar desde la anterior corporación y desde esta, que se celebró en Calanda durante más de 300 años y que le tenemos que dar el valor que tiene. Desde aquí me gustaría agradecer a todas las empresas que participaron, que son las que nos impulsan y nos ayudan, a todas las asociaciones, a las empresas también patrocinadoras, a todos los visitantes que se acercaron a conocer todas las actividades que hacemos y, por supuesto, a todos los vecinos que estuvieron participando intensamente durante todo el fin de semana. Creemos que la valoración es de un gran éxito, porque la verdad que el ambiente que se crea es un ambiente de armonía y de felicidad en el municipio. Pero, aparte del impacto económico que pueda dejar, yo creo que nos sube un poquito la moral. Es un poco como las fiestas del Pilar. Y, bueno, el otro acto que les quiero informar, se celebró el domingo 8 de octubre, ayer. Es la Gala de Turismo. La organiza la Asociación de Turismo del Bajo Aragón, en colaboración cada año con un ayuntamiento diferente. Este año tocó en Calanda. Fue el ayuntamiento de Calanda quien la organizó. Tuvimos más de 132 inscritos. Son todo empresarios del sector. Hostales, casas rurales, hoteles. Estuvo gerente de Motorland, al cual le agradecemos también que nos visitara. Vinieron autoridades. Fue un día donde pudimos mostrar de nuevo todas las experiencias turísticas que se están llevando a cabo en Calanda. Porque creemos que estos empresarios turísticos nos pueden atraer turismo hacia la localidad. Desde la anterior corporación y de esta también, consideramos que el turismo es un sector a desarrollar y que nos va en beneficio económico para la localidad. También creemos que la valoración es positiva. Damos las gracias a todas las personas que asistieron al acto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Y ahora tiene la palabra la concejal delegada de Cultura, la señora Isabel Zabal. Muchas gracias, alcalde. Muy buenas tardes a todos. Yo quiero dar cuenta desde la concejalía de Cultura de todas las actividades que se han realizado en el municipio desde el pasado mes de mayo. Ya que, por circunstancias que todos conocen, no se han podido informar en los plenos anteriores. En primer lugar, señalar las 11 actuaciones musicales, talleres, teatros que organizamos desde el Ayuntamiento de Calanda con la Fundación de la Energía dentro del programa Dinamizar. Después, el día 8 de julio, celebramos el Juntón. La primera vez que se celebraba aquí en Calanda un concierto impresionante, igual por el número de músicos y la calidad de los mismos. Agradecer en este acto la colaboración de las asociaciones calandinas, la Coral, el Cachirulo y la Asociación Musical Asfarsan. Por otro lado, del 16 al 22 de julio, disfrutamos en el Castillo de Calanda del Festival Internacional Buñuel Calanda. Este año con una gran repercusión en Francia y México. Mi más sincero agradecimiento a todo el equipo que hizo este trabajo, entre ellos al calandino Alejandro Espada, hijo de Vicky, Contenidos 369, la banda musical Gaspar Sanz y, por supuesto, a su director, Javier Espada, que trabajó y lo hizo estupendamente. Conseguimos, también quiero informar, una subvención de 28.000 euros para el festival y esto no cabe duda que nos anima para trabajar ya en el próximo, en el año próximo. También, por otro lado, agradecer al GREC, al Grupo de Estudios Calandinos, por toda su colaboración en las actuaciones culturales y la documentación que comparte con el Ayuntamiento y su interés. Asimismo, el pasado día 16 de septiembre, celebramos el 38º Encuentro Provincial de Bandas. Agradecer a la banda de Mosqueruela, Andorra y, sobre todo, a la de Gaspar Sanz de Calanda, que organizó un día de convivencia para todos estupendo. Y para cerrar, tenemos que felicitar a nuestro centro Buñuel Calanda. Ha sido nombrado como tesoro de la cultura cinematográfica europea. Para tal fin, el próximo día 17 de octubre a las 12, en el centro, contaremos con la visita del director de la Academia de Cine Europeo y de los herederos de Luis Buñuel, por parte de su hijo, Juan Luis Buñuel. Y nada más. Solo me queda felicitar a mi compañera, Isabel Lamiel, concejal de fiestas, por la organización de las mismas y desear a todos que olvidemos las preocupaciones, nos olvidemos de todos los problemas y disfrutemos todos juntos y en armonía las fiestas que se avecinan. Muchas gracias por todo. Pues muchas gracias, señora Zabal. Y bueno, pues yo como responsable de obras y de infraestructuras del municipio, pues informaros también, pues bueno, de la finalización del pabellón de la obra, del pabellón multiusos, de las obras, ya se recepcionó, ya se está utilizando, yo creo que es del gusto y del agrado de todo el mundo. Además de por su belleza, por lo que ha quedado por la parte exterior, pues bueno, la parte acústica interior y luego sobre todo también el tema de eficiencia energética y de climatización, que ya hemos podido comprobar en los últimos actos el cambio que ha habido al respecto. También quiero informaros de que recientemente se ha adjudicado la segunda fase del parking de camiones. Ya se firmó el acta de inicio de esa segunda fase en un plazo que será muy corto, antes de final de año y por tanto, pues a partir de ahí ya podemos hacer o las personas autónomas o empresas del sector del transporte, pues ya lo van a poder utilizar. Así que en los siguientes plenos, pues informaremos de la gestión que se va a poder, se va a desarrollar, se va a ejecutar para ayudar, a todos esos sectores del transporte, pues a tener a buen recaudo sus camiones o su maquinaria pertinente, porque ese es el fin del cual hemos venido trabajando desde ya de la anterior legislatura. También quiero informaros de lo que es la guardería, la escuela infantil, que todo el mundo sabe que ya se empezó a ejecutar, que la primera y la segunda fase ya se han ejecutado, que ahora estamos inmersos en esa tercera fase, de la cual, pues bueno, estamos trabajando en la llegada de nuevas subvenciones para poder proseguir y esperar, pues en tanto en cuanto nos lleguen esas subvenciones, poder finalizar, avanzar y finalizar, pues una obra tan necesaria para los niños y niñas de nuestro municipio y también, como no, para los padres de los mismos. Y también, pues bueno, ya se ha dicho aquí, pero lo que quiero también es emplazar a todos los vecinos de Calanda el próximo día 17 de octubre, justo después de pasadas las fiestas, el próximo martes, a ese acto muy importante para la localidad, con ese nombramiento del Centro Buñuel Calanda como lugar del tesoro del cine europeo. Afirmaros, pues además de la familia Buñuel, que es muy importante también que tengamos ese apoyo como municipio, pues también informaros que va a venir la consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, que va a estar el presidente de la Diputación Provincial y también nos va a acompañar para esa condecoración el presidente de la Academia del Cine Europeo. Así que, como digo, creo que el acto merece la respuesta ciudadana y yo estoy convencido y seguro que a pesar de, y además de la resaca que podemos tener de que nos dejen las fiestas, pues yo creo que es un momento también muy importante para exaltar todo el patrimonio cultural histórico y en este caso del cine que los calandinos hacemos gozo de ello. Y por mi parte, pues nada más, agradecer a todos los concejales por el trabajo de todo este tiempo que, como digo, pues a pesar de no poder venir aquí a transmitirlo en un pleno de carácter ordinario, pues siempre es bienvenido que se informe a la población de todo lo que se viene trabajando aún en una situación, pues bueno, que ha sido un poco diferente por todas las elecciones, unas, otras elecciones, cambio de secretaria y pues bueno. Así que, sin más, pasaríamos al último punto del orden del día. Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? Sí, pues tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Sánchez. Gracias, señor Herrero. A ver, el pabellón. Has dicho que ya está acabado, ¿no? Una obra que se empezó con mucho retraso. Se prorrogaron las fechas de inicio de la obra, pues con diversos motivos. Y uno fue, pues que no era bueno hacer la obra en el invierno del 21 al 22, pero sí que se trabajó en el invierno del 22 al 23. Su finalización supera con mucho, mucho tiempo los seis meses de ejecución. Pero se ha prorrogado esto porque como se ha estado haciendo uso, había que parar, bueno, como se hacía uso del pabellón en momentos puntuales, pues había que parar las obras. Y luego volvían a continuar. El proyecto del pabellón, pues no contemplaba cosas tan básicas como el cambio del suelo del escenario, ni la necesaria reforma de los baños, y por supuesto la construcción del almacén auxiliar tampoco estaba. Una obra que ya parece que está acabada, has dicho que está entregada, ¿no? Pero vimos que para la presentación de las reinas, pues que el aire acondicionado funciona siempre y cuando no esté la orquesta. Entonces, esa queja de la gente de que hace mucho calor en el pabellón, de que se han de abrir las puertas, de que la insonorización, pues ya con las puertas abiertas no existe, sigue estando. La gente se queja. Entonces, nuestra pregunta es, dado el tiempo que parece que vamos a tener cálido, ¿funcionará el aire acondicionado cuando estén las orquestas en estas fiestas? ¿O seguiremos pasando calor? Luego tengo un ruego, que es que se contesten las instancias en el menor tiempo posible. Tenemos quejas de varios vecinos que hace meses que pusieron instancias y no se les ha contestado aún. Y también en el pleno de constitución del ayuntamiento, no, el siguiente, aprobamos que, bueno, aprobasteis vosotros que los plenos ordinarios serían los meses impares, preferentemente la primera semana de mes. El pleno ordinario de julio, pues no se celebró y no se podía pasar a agosto por ser mes par y corresponder a un pleno extraordinario. Esa fue la razón que se nos dio. ¿Vale? El pleno de septiembre tampoco se ha celebrado y por fin estamos celebrando ahora un pleno ordinario en octubre, mes par. Mi pregunta es ¿por qué no se hizo el pleno en agosto? También era mes par como ahora. O sea, ¿cuál fue la razón real? Porque la que se nos dio parece ser una razón poca veraz. Y luego rogaríamos que se nos informe de lo que se hace en las distintas concejalías. Están las comisiones informativas en estos 100 días, mambría por su ausencia, y no se nos informan de cosas tan importantes como el cambio de dirección en la residencia. Silvia le he pedido que convoque a la Junta para decir que hace ya un montón que está la nueva residencia. Aún no nos hemos juntado. Tampoco se nos informó de que el día tal estaba ya aquí la nueva secretaria. O sea, son cosas que en el funcionamiento de este ayuntamiento son importantes y no se nos ha informado. Entonces, cosas de este calibre e incluso más pequeñas que es del día a día necesitamos saberlas. Y no tenemos que estar preguntando a ver qué habéis hecho, a ver qué habéis hecho. Lo estáis haciendo. Comunicarlo, por favor. Solo eso. Gracias. Pues muchas gracias señora Sánchez por contestarle. Habla usted del pabellón multiusos, del retraso de las obras. Bueno, cuando haces unas obras puedes optar por dos opciones. Una, o cerrarlo a cal y canto y no desarrollar ninguna actividad. que esa es una opción y podía haber sido mucho más rápida. Y otra, como bien has dicho, ha sido que a medida que hemos ido ejecutando el pabellón y llegaban, por ejemplo, diferentes fiestas o actuaciones, pues hemos tenido que ir habilitándolo para no cortar de raíz el desarrollo de esas propias fiestas o de esas propias actividades o de esos propios festejos. Por lo tanto, yo creo que hemos optado por la decisión correcta, por ejemplo, las fiestas del Pilar del año pasado. Si no hubiéramos adoptado esa decisión de paralizar las obras, pues hombre, podríamos haberlas hecho al aire libre, pero usted entenderá que cuando llega el mes de octubre y que no es el verano, hombre, pues hay que tener cuidado con el tiempo y si llega ese momento, por ejemplo, y no se puede realizar, pues estaríamos hablando de una crítica, para mi entender, mucho peor de no poder pensar o no poder tener adecuado lo que es, en este caso, el pabellón. Yo creo que se ha hecho la decisión correcta, se ha desarrollado con fondos propios, prácticamente, la totalidad de la obra, con una subvención que se recibió del IDAE, que por cierto, el IDAE, el Instituto de Diversificación de Ahorro Energético, que nos fue concedido 223.000 euros por parte del Gobierno de España, que por cierto, todavía a fecha de hoy y más de dos años de solicitud, pues todavía no ha llegado, por lo tanto, solicitamos y reiteramos al Gobierno de España que esos compromisos que tiene con los ayuntamientos, entiendo que no solo será el de Calanda, sino que será de multitud de toda España, hombre, pues que al final que lo que se comprometa lo cumpla porque en ello depende la economía de todas las administraciones públicas y también en este caso. Como digo, cuando tú haces una obra en un pabellón, pues se hace un proyecto y cuando tú empiezas la obra, pues a veces te das cuenta que ya que estás inmerso en esas obras, hombre, pues a lo mejor te das cuenta que ya que estás, pues a lo mejor hay que adecuar los servicios, por ejemplo, o el suelo del escenario. Yo creo que eso es lógico y normal. Es como el que hace una remodelación en su casa que quiere cambiar el suelo y al final acaba cambiando el suelo, cambiando las baldosas de la pared, cambiando los baños y cambiando la cocina. Esto yo creo que es algo lógico y algo normal que yo creo que con el buen fin desde lo que se ha hecho en esta corporación y con los técnicos pues así se ha decretado. Yo creo que con todos mis respetos, hombre, lo que hay que estar orgullosos es de cómo ha quedado la obra. Yo creo que al final el objetivo era este, yo creo que el objetivo se ha cumplido y es verdad que se ha demorado en el tiempo pero también es verdad que hemos podido utilizar durante todo el tiempo el pabellón en tanto en cuanto se nos ha solicitado. Por ejemplo, cuando han venido los jóvenes del municipio de Interpeñas pues también hemos estado ahí para dejarles el pabellón porque a lo mejor no se podía realizar en otro lugar. Yo creo que se puede hacer una cosa o la otra. Nosotros decidimos tener siempre el pabellón disponible para que lo pudiera utilizar todo el municipio y así se ha hecho desde el principio y yo creo que todo el mundo lo ha entendido y yo creo que en estas fiestas ya vamos a poder disponer de ello. Hablas, yo creo que no tienes la información y estaría bien que te informaras cuando vinieras al ayuntamiento de por qué no se ha encendido o por qué el aire acondicionado no se ha puesto o se ha dejado de poner. El aire acondicionado funciona desde el primer momento. Es verdad que había una limitación en el 4 de contadores que el técnico pertinente pues no fue consciente de ello y por eso en algunas actuaciones anteriores ha saltado y al adelanto que en estas fiestas ni va a saltar va a poder estar disponible el aire acondicionado. Estoy convencido que va a funcionar todo bien no va a haber ninguna limitación y por tanto cuando se hace la entrega de una obra pues ya ha habido una revisión tanto por parte de los técnicos como por parte mía para que en principio pues esté todo como tiene que estar. Por tanto quedaría más que contestada esa pregunta. ¿Habla usted de contestar a las instancias en menor tiempo posible? Pues bueno es verdad pero yo sí que puedo decir que aunque no se les haya contestado por escrito siempre se les ha llamado o siempre los técnicos se ha habido una solicitud de ir pues a ver unas humedades a casa de alguna casa de particular de los vecinos pues se ha ido y los técnicos han estado y a lo mejor lo que falta es hacer la redacción por escrito porque a veces pues no depende solo de los técnicos sino también hay que hacer otro tipo de valoraciones por lo tanto pues bueno entiendo ese ruego pero siempre se contesta aunque sea por teléfono a pesar y además de que posteriormente se conteste por escrito y habla usted de los plenos en fin es que yo esta situación no la he creado o sea usted un año de elecciones de elecciones no de dos elecciones luego el mes de agosto luego las vacaciones de la anterior secretaria luego a la fecha de que viene la secretaria el 26 de agosto pues nos comunica que automáticamente deja el ayuntamiento de Calanda y que es nombrada nueva directora general de energía y minas gracias a los técnicos de la diputación provincial que nos apoyan y hacen esa labor de municipios de asesoramiento en los municipios hombre pues hemos podido capear un poco el temporal en lo que significa el día a día pero ellos como técnicos tienen las limitaciones de la realización de los plenos que si bien no recuerdo tuvimos uno en el mes de septiembre simplemente para aprobar porque había que aprobar pues recuerdo que era la cuenta general y algún otro tema que era fundamental para el desarrollo del mismo a ver yo lo que le quiero hacer ver es que al final nosotros miren nosotros nos hemos comprometido a hacer pleno cada dos meses y ya le aseguro ya le aseguro se lo dije en la anterior corporación en la anterior legislatura pero en esta se lo vuelvo a asegurar mínimo habrá siempre seis plenos para que usted puedan expresarse preguntar al equipo de gobierno o hacer cuantos ruegos sean o ustedes crean necesarios pero hombre es que yo esta situación no la hemos creado usted sabe que cuando se forman los ayuntamientos en las elecciones el 28 de mayo luego el 15 de junio la constitución del ayuntamiento luego hay un periodo que creo que es de un mes y medio para la constitución de ese de ese de ese ayuntamiento de la organización pues bueno con las elecciones de por medio nosotros apuramos los plazos para pues organizar de la mejor forma posible pues el desarrollo de lo que queremos que sea el municipio por lo tanto hombre puede usted disgustarle pero pero lo que nosotros hemos hecho es cumplir la legalidad a rajatabla como digo y esta situación no la hemos creado y a mí en fin usted tiene tiene que tener en cuenta que el peor los mayores perjudicados además de nosotros solo es el municipio es el municipio pero si bueno si se dio esa situación pues yo poco nada puedo hacer a usted se les ha ido informado se les ha ido informando en tanto en cuanto pues también nos han pedido información si alguna vez no se ha hecho pues yo he sido el primero que le he pedido disculpas por lo tanto venir aquí al pleno a reclamar o a a pedir algo que ya se le ha dado pues me parece por lo menos injusto pero bueno usted es responsable de sus actos y yo como tal pues la tengo que que respetar faltaría más y así que en fin entiendo que ojalá que a partir de ahora pues el proceso normal porque yo creo que eso será el mejor señal de que de que la situación del ayuntamiento avanza y de que los expedientes se tramitan y de que al final pues lo que queremos es implantar pues todo aquello que nos hemos comprometido y por eso esperamos y deseamos pues que todo se transcurra con la con la mayor normalidad y quiere si alguna si quiere pues tiene la tiene vuelve a tener la palabra la portavoz del grupo socialista a ver yo en ningún momento he cuestionado el que los actos se pudieron hacer me parece bien solo la pregunta era muy sencilla después de todo yo he hecho un proceso de lo que ha pasado después de todo lo que ha pasado en el pabellón la pregunta era funcionará ahora el aire acondicionado esa era la pregunta has dicho que sí porque había un problema que no estaba contemplado y ya está solucionado y también te he dicho que en el proyecto inicial algo tan básico tan básico en el proyecto de un pabellón como el suelo del escenario o los baños no estaban contemplados luego salió lo de las sillas bueno eso salió eso es lo que dices tú empiezas por arreglar el suelo y acabas arreglando la pared vale pero esas cosas tan básicas no estaban ni contempladas es que a mí me parece que tú te pones a reformar algo tan grande tan usado como el pabellón y no miras como están los baños que todos sabíamos que estaban hechos como estaban vaya no sé y la pregunta era si ahora en estas fiestas iban a funcionar los baños ay los baños perdón el aire acondicionado me has dicho que sí pues estupendo me lo has contestado eso y luego sí yo no te he preguntado o sea no te he dicho que la información que vengo a reclamar no no perdona yo lo que digo es que no vuelva a pasar el que no nos deis la información esa es el ruego ya ha pasado más de una vez te ruego que no vuelva a pasar creo que ha sido bastante clara no sé por qué no lo has entendido simplemente eso ya está ya está pues muchas gracias señora Sánchez le veo un poco nerviosa y la verdad que en fin se podría explicar mejor yo ya lo he entendido va a haber algún problema a partir de ahora en el pabellón ya se lo he explicado ya le he dicho que no y si había alguna limitación ya se lo he dicho no sé por qué se pone nerviosa y en fin aquí siempre que usted ha pedido alguna información vamos jamás jamás se le ha negado ninguna información por lo tanto la información es recíproca nosotros tenemos que informar y ustedes tienen que preguntar si no ha habido plenos usted y yo tengo mi teléfono para cualquier cosa me llama por lo tanto puede seguir haciéndolo no a mí puede seguir haciéndolo a cualquier concejal a los técnicos del ayuntamiento y no hay ningún problema por lo tanto también tendrá que usted personarse y hombre que usted también tiene el compromiso por parte de muchos ciudadanos de Calanda de trabajar por su pueblo y si usted no se entera de las cosas hombre pues tiene que preguntar solo tiene que coger llamar venir al ayuntamiento preguntar a quien procede y si alguien le niega la información entonces eso será otra cosa pero yo creo que hasta la fecha jamás ni a usted ni creo que a nadie de la corporación incluso ni a nadie del municipio se le niega la información ahora solo tienen que venir y preguntar oye yo no soy adivino nosotros no somos adivinos muchas veces y si no ha habido más información le vuelvo a repetir es que se ha producido una situación anómala en este ayuntamiento ver elecciones verano cambio de secretaria hasta que ha llegado la nueva secretaria hombre pues que todo eso oye que yo no lo que yo no lo he propiciado que esto no nos viene dado y por lo tanto entre todos tenemos que salvaguardar antes la concejal de delegada de fiestas ha informado que como no se pudo llevar en tiempo y forma al pleno la aprobación de las fiestas se hizo una comisión para que se aprobara allí ¿por qué? porque quien nos ayudaba desde la diputación provincial de Teruel a hacer las labores de secretario pues él tenía una función muy definida en este ayuntamiento y en cualquiera que hace sus servicios por lo tanto hemos buscado mecanismos para oye que fluya esa información pero es que la situación es la que es señora Sánchez yo no puedo hacer más ya me gustaría o sea ¿quiere seguir hablando? pues nada pues tiene pues tiene de nuevo la palabra la señora portavoz del grupo socialista el que debe estar nervioso eres tú porque yo no lo estoy ¿eh? tú digo una cosa tú empiezas a hablar voy a hablar y ahí te quedas respecto a lo de los plenos tampoco he dicho de la situación creada por las elecciones y tal he dicho que la secretaria anterior además fue idea tuya de hacer un pleno a primeros de agosto trasladar el ordinario de julio a primeros de agosto y la secretaria me dijo no puedo hacer un pleno ordinario en agosto porque es un mes par entonces te digo que cuál es la razón de verdad de real para esa no celebración de un pleno ordinario en agosto porque ahora también estamos en mes par y lo estamos haciendo yo no te he hablado nada de la situación creada teníamos la situación que teníamos de acuerdo la secretaria en aquel momento estaba se marchó después entonces no entiendo no entiendo qué es lo que tú no entiendes de verdad yo lo entiendo gracias señora Seche yo lo entiendo todo yo lo que no entiendo es hombre que para venir a sentarse aquí concejal hombre lo primero que hay que saber es un poco la normativa o la reglamentación del desarrollo de los plenos y de las corporaciones municipales el mes de agosto que además es par es un mes inhábil en las administraciones públicas igual igual no igual que el mes de diciembre y eso es potestad de la secretaria yo no le voy a decir a la secretaria lo que tiene que hacer que para eso ella es la técnico del ayuntamiento y tiene la capacidad más que suficiente la señora secretaria en el mes de agosto hicimos lo que es el pleno de organización porque estábamos en tiempo y forma y se hizo creo que a principios de agosto sobre el 8 o el 9 de agosto por ahí y luego se ha hecho uno en el mes de septiembre ahora venimos en octubre dentro de 15 días ya le adelanto que vamos a hacer otro pleno tanto es que no sé por qué tanto tanto hincapié en eso que yo le vuelvo a reiterar que yo no he creado esta situación que la situación nos viene dada y lo que tenemos que hacer es entre todos oye yo ya le he dicho y ya le advierto va a haber tantos plenos como nos comprometimos como nos comprometimos en las anteriores elecciones y como lo hicimos en la anterior corporación municipal siempre ha habido los plenos que hicimos usted sabe que en la anterior corporación en la del 15 al 19 esto no era así esto no era así bueno pues ya se lo digo yo yo sí que estaba de concejal y eso no era así y yo nuestro compromiso es de que oye si decimos que hacemos cada dos meses pleno pues lo haremos pero si ha venido esta situación mira que es que le vuelvo a repetir es que yo que yo no soy dios ya me gustaría poderlo hacer pero es que si no se puede no se puede no depende de nosotros depende de la secretaria la secretaria ya no está la secretaria adoptó esa decisión porque es un mes inhábil inhábil por tanto bastante hicimos que hicimos el pleno de corporación y luego pues hombre los técnicos también tienen sus sus periodos de vacacionales y se marcharon de vacaciones y cuando volvimos nos encontramos con la sorpresa más yo no le puedo decir pero no obstante le reitero toda la información que quiera de este ayuntamiento se la seguiremos dando como se lo hemos venido haciendo durante todo el tiempo que llevamos por lo menos yo como alcalde si alguna bueno si quieres quiere hablar si pues vengo tiene la palabra la señora Martínez gracias nada simplemente aclarar una cosita porque se ha dicho que las instancias hay algunas que no se contestan o que están tardando mucho en contestarse como soy la concejal que está en el día a día en el ayuntamiento me gustaría informar que cuando nos están contestando unas instancias es porque nos estamos informando porque estamos buscando la manera de resolver los problemas que nos llegan día a día al ayuntamiento que nos están llegando lo que quiero decir es que yo realmente ahora he conocido el verdadero funcionamiento o lo estoy conociendo o sea hay mucha gente no solamente a través de instancias vienen a visitarnos los estamos atendiendo les estamos contestando los estamos llamando estamos citándolos para que vengan a hablar con nosotros estamos intentando resolver incluso nuestro periodo de adaptación como nueva corporación con todo lo que nos ha acaecido o sea el mensaje que me gustaría transmitir como concejal que estoy al cargo un poquito todo el día a día en el ayuntamiento es que estamos intentando atender a todo el mundo y que están viniendo con muchísima afluencia al ayuntamiento a hacernos peticiones y cosas y las estamos resolviendo con la mayor celeridad nada simplemente era informar de eso Pues muchas gracias señora Martínez pues bueno yo creo que está todo dicho porque al final el no responder a algunas instancias es que a lo mejor también tiene que venir algún informe de algún técnico o la secretaria pertinente también pues en fin es que no no es todo tan fácil siempre se las avanza algo a la gente o alguien que llama por alguna cosa que le corre mucha prisa pues se le atiende y se le contesta aunque sea de forma por teléfono o verbal o yendo a su lugar o lo que sea pero hombre no diga cosas que no es vale ¿Y dos colones que viene desde mayo? Bueno pues yo creo que queda más que agotado esta sesión plenaria agradecer pues a a todos los concejales agradecer a la nueva secretaria que ha tenido ese debut también a quienes nos ven a través de la comarca y los compañeros que nos acompañan a ver el pleno y simplemente pues bueno desearos felices fiestas a todos ojalá que el tiempo nos acompañe yo creo que sí y sobre todo pues que que participemos en todos los actos programados porque yo creo que son actos pues para todos y esperamos y deseamos pues que que los podamos vivir con la mayor intensidad con la mayor alegría con el mayor de los respetos pero sobre todo pasándolo bien pues que también es importante en la vida además de trabajar pues disfrutar de unas fiestas tan señaladas como son las fiestas del pilar para todos los calandinos así que nada más muy buenas noches y muchas gracias bueno acaba de finalizar el pleno ordinario en Calanda estamos aquí con la portavoz del grupo del partido socialista Victoria Sánchez buenas tardes bueno cuéntanos un poco una valoración del pleno habéis intervenido desde el grupo socialista con algunos ruegos cuéntanos para que todos desde que se organizó el ayuntamiento este ha sido el primer pleno ordinario el de julio no lo tuvimos por los problemas de las nuevas elecciones y esas cosas en principio el alcalde me sugirió pasarlo a primeros de agosto yo no tuve ningún problema el pleno de julio pasarlo a agosto pero la secretaria dijo que no ahora resulta que la razón que me dio la secretaria no es sino que es un mes inhábil me la podía haber dicho ella el de septiembre pues como se marchó la secretaria tampoco pudimos tener pleno ordinario y por fin hemos tenido un pleno ordinario para hacer ruegos y preguntas que claro hay ruegos que son ya tan viejos que están pasados y yo creo que yo le echo las preguntas bastante claras él como siempre ha ido contestando marchándose a los cerros de Úbeda o más allá la pregunta del pabellón era muy sencilla ¿va a funcionar el aire? solo me tengo que decir sí o no y ha echado ahí una retólica larga bueno también habéis comentado las instancias había algunas que todavía no se habían respondido como tú bien has dicho cuéntanos un poco qué valoración haces y sobre todo la respuesta que te ha dado el alcalde a ver yo sé de bastantes bastantes varios vecinos que me han comentado que no han recibido respuesta a las instancias no desde esta corporación sino desde la anterior o sea instancias de marzo abril mayo que no han sido contestadas me imagino que ahora han sido son un grupo nuevo y tienen ganas de trabajar Laura es muy trabajadora y supongo que lo llevará al día ¿por qué razón no se les contestó? pues no lo sé porque pedían cosas que no es que se pudieran hacer ya pero sí contestar y no les han contestado ni por teléfono ni por correo ni en persona ni de ninguna manera entonces esas instancias yo creo que no tienen que dar opción como ya pasó a llegar a la justicia de Aragón porque no se contestaban en tiempo y llegaron hasta la justicia de Aragón que hizo un toque de atención a este ayuntamiento Bueno pues ahora nos encontramos con el alcalde de Calanda Alberto Herrero que también nos va a hacer una valoración del pleno y vamos a preguntarle también por esa aprobación que se ha hecho del nuevo monumento que va a tener Calanda cuéntanos Bueno pues es un proyecto de la comarca del Bajo Aragón un proyecto Armonatura en el que van a pues han designado tres lugares emblemáticos de la comarca del Bajo Aragón pues para establecer una escultura referente al propio edificio en Calanda pues bueno al monasterio del desierto que como he dicho anteriormente pues es un edificio muy calandino y que hace solo unos años pues el ayuntamiento decidimos comprarlo y bueno la verdad es que yo estoy muy contento muy agradecido a la comarca del Bajo Aragón por pensar en Calanda y por pensar en un en un monasterio en un edificio que lo hemos hecho patrimonio municipal y sobre todo pues bueno pues dotarlo pues en este caso de la escultura de una belleza referente con un tambor algo muy simbólico de lo que es del municipio y bueno pues ya lo que hemos hecho ha sido ceder ese espacio pues para la implantación del mismo así que como digo pues muy contento de que se haga realidad y sobre todo pues agradecer a la comarca pues el detalle con el municipio de Calanda No sé si tenemos fecha para esa inauguración No, fecha no lo que sí que teníamos que aprobarlo en pleno para hacer esa concesión de ese espacio y otorgar a la comarca pues la posibilidad o la opción de hacer el suministro e implantarlo en un municipio en este caso municipal así que en cuanto en tanto en cuanto pues tengamos más información pues informaremos a todos los vecinos para que pues hacer algo yo creo que simbólico y bonito de darle a conocer a todos los habitantes de la localidad También se ha aprobado la concesión de esa medalla La Calandria que se entregará mañana cuéntanos un poco Bueno pues esto es un distintivo una distinción que se hace desde el municipio de Calanda desde el ayuntamiento pero más que desde el ayuntamiento es desde todo un pueblo hacia en este caso hacia una persona muy simbólica muy referente a don Miguel Porteolés Monviel a una persona muy querida en el municipio que trabaja haya trabajado a lo largo y ancho de toda su vida por la historia el patrimonio y la cultura de nuestro municipio y bueno yo siempre he dicho que en la vida hay que ser agradecido de bien nacido hay que ser agradecido y es una forma pues de devolverle pues todo ese trabajo todo ese cariño hacia el pueblo de Calanda a una persona como digo emblemática y de la que estoy convencido que mañana le va a acompañar muchísima gente porque como digo hay muchísimo cariño hacia su persona hacia su familia y yo como alcalde pues también muy contento y muy satisfecho de poder otorgarle esa condecoración esa medalla de la Calandria pues a toda una institución como es Miguel Portolés Monviela ya para terminar hablábamos ahora con la portavoz del Partido Socialista nos comentaba esos ruegos que había hecho desde su partido cuéntanos un poco cuál ha sido el mensaje que has querido lanzar tú ante esas peticiones bueno pues en fin que en el ayuntamiento de Calandasa pues como todo el mundo sabe se ha producido una normalidad en cuanto a la falta en este caso del técnico de la secretaria municipal y que por tanto las limitaciones y las labores en este caso de los concejales y del alcalde y de también de los técnicos propios del ayuntamiento pues se ve limitada y por tanto no podemos dar respuesta a alguna de las peticiones que nos llegan nosotros lo que hemos intentado durante todo este tiempo después de las elecciones municipales es de dar respuesta en tanto en cuanto hemos podido hacerlo y bueno yo solo espero y deseo que a partir de ahora pues bueno con la nueva secretaria pues todo vuelva a la normalidad y sigamos trabajando también como lo hemos hecho en la anterior corporación y en la anterior legislatura y yo por tanto yo me debo a mis vecinos me debo a todas las personas de Calanda no solo a quienes me han votado sino a todo el municipio y yo voy a seguir pues dando todo lo máximo de mi persona y de toda la corporación para pues dar respuesta a las necesidades en este caso de todos los calandinos pues muchas gracias Alberto esa ha sido la valoración de este pleno ordinario así que nada queda desear felices fiestas pues bueno desear de eso es felices fiestas invitar a todos los calandinos a todas las personas de los municipios cercanos que van a ser muy bien recibidos y yo les aseguro que se lo van a pasar muy bien que van a disfrutar y que les esperamos con los brazos abiertos pues para disfrutar de nuestras queridas fiestas del Pilar Música 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 Gracias por ver el video.